Bienvenido a Busta Films 1, lo invito a ver este video sobre el plan espacial argentino, veamos. El lanzador satelital argentino. El próximo año estaría listo el vehículo lanzador satelital argentino, Tronador 2, en la base ubicada en Pipinas, en la provincia de Buenos Aires, anticipó Conrado Barotto, presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE. Está muy avanzado, en la base de Pipinas, la manufactura de la parte estructural, tanto del vehículo como de los tanques de combustible. A fines del año que viene deberíamos tener un vehículo lanzador satelital, señaló Barotto en declaraciones a la agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín. No hablo del lanzamiento, eso dependerá de muchas cosas, desde la asignación de recursos hasta de algún tipo de dificultades que podamos encontrar, analizó el funcionario. Tronador 2 es el nombre que recibe la segunda etapa del proyecto de desarrollo de lanzadera espacial o cohete de transporte argentino a cargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, organismo gubernamental responsable del Plan Nacional Espacial de Argentina. Comenzó a desarrollarse en la segunda mitad de la década pasada a pedido de la CONAE, siendo la empresa VEN, vehículo espacial de nueva generación, la contratista primaria. Tronador 2 es un cohete multietapa de un solo uso, proyectado para colocar satélites en órbita polar y para enviar cargas a órbitas bajas. Se calcula que por su bajo costo de lanzamiento el programa Tronador, una vez constituido como tal, sería capaz de realizar entre 5 y 10 lanzamientos al año, dependiendo de la demanda generada, derivada no solo del Plan Nacional Espacial de Argentina, sino también de los diferentes acuerdos de cooperación con otras agencias espaciales internacionales. El EVEX-1B cumplió la trayectoria programada volando durante 27 segundos y llegando a una altura máxima de 2.200 metros, permitiendo comprobar el sistema de propulsión, y el de navegación, guiado y control, todos desarrollados en el país. La configuración para el vehículo lanzador Tronador 2 estará compuesta de dos etapas, considerándose el empleo de monometil hidracina como combustible y tetróxido de nitrógeno barra ácido nítrico como oxidante para la etapa superior, mientras que para la primera etapa, la de mayor empuje y gasto de combustible, los propelentes serán oxígeno líquido y querosene, calidad espacial, este último está siendo desarrollado para la CONAE por la empresa ITEC. Etapa inferior. Empuje de 90 toneladas con 3 motores de 30 toneladas cada uno, a nivel del martes etapa superior. Empuje en tierra en el rango de 1,5 a 4 toneladas, entre 2 y 5,5 toneladas en vacío. Motor de tipo presurizado. Esta es una buena noticia. Gracias por ver este video. Customer프레 hybrid. Personal 색깔. General Stewart. Born Kat. Konstantko. Ejecutivo. Secc GSA.